Los creadores del concepto de dibujos animados Huevo Cartoon vuelven a romper paradigmas. Luego del éxito que han amasado con sus dos primeras producciones cinematográficas, han comenzado la tarea de buscar talento joven que quiera participar en la creación de la tercera versión. Gabriel Rivapalacio, director del concepto, explica por qué. La verdad es que lo analizamos y es la única forma que encontramos para realmente crear industria, para realmente hacer que la animación crezca en México. El proyecto es poder crear una empresa que a largo plazo genere productos competitivos a nivel mundial y así estar a la altura de las grandes transnacionales como Pixar, Disney y DreamWorks. Los interesados pueden entrar a la página www.huevocartoon.com. Quiero ser huevo. ¡Gracias! ¡Gracias!